Mi nombre es Cristian Cervero hoy vamos a conversar sobre banca móvil y los beneficios que el bcp ofrece para todos los asesoras que trabajan en la sortie en unos minutos más comenzamos con la con la presentación Gracias por ver el video 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 en esta tarde vamos a conversar sobre beneficios que el bcp y a sortie brinda a todas las asesoras y asesores que comercializan productos de a sortie y vamos a explicar sobre herramientas tanto el poder abrir una cuenta de ahorros en el bcp si es que no son clientes a la fecha en el bcp como también ya realizar pagos tanto de a sortie como otros servicios servicios básicos como luz, agua, empresas de telecomunicación hacer recargas de teléfonos celulares el día de hoy para comenzar queremos podemos mencionar que los cambios son cada vez que el banco de bolivia ya a partir del 2003 lanza una primera versión de banca por internet van pasando los años y el 2013 se lanza la primera versión de nuestra aplicación de banca móvil prácticamente transcurrieron 10 años entre esos periodos ya en los últimos años los cambios son cada vez más rápidos de hecho el año pasado el 2020 logramos integrar nuestro token virtual a la aplicación no es decir que a la fecha alguien que descarga nuestra aplicación de banca móvil va a poder abrir una cuenta les vamos a enseñar cómo hacer eso pero también va a poder tener el token que le va a permitir realizar transacciones en ese sentido y en lo que va de del año ya algunos algunos años atrás a sortie y el bcp cuentan con la posibilidad de realizar recargas o pagos en realidad por los pedidos que se realizan no entonces tenemos una alianza una alianza muy importante con con la sortie y el bcp y que queremos encaminar en este 2021 para facilitar tanto la comercialización de los productos que realiza sorte como también los pagos que ustedes realizan a la a la empresa donde nos encontramos y si bien somos una de las empresas una de las entidades financieras con la mayor cantidad de puntos financieros más de 1200 puntos a nivel nacional también nos encontramos en el sitio web en internet en el triple w bcp.com.bo entonces cualquier persona ya sea cliente o usuario puede ingresar a este sitio web ya sea desde una computadora portátil o laptop o una computadora de escritorio o desde un celular o una tablet eso es una forma también de encontrar al banco por internet pero también nos encontramos en las tiendas de aplicaciones tanto en google play como en el apple store el cual ustedes pueden buscarnos como banca móvil bcp encontrarán el botón de banca móvil o el icono de la aplicación de banca móvil y la particularidad es que las aplicaciones en Bolivia cuentan con la bandera de Bolivia en el borde derecho entonces descargan la aplicación de banca móvil la instalan en su celular y desde ahí ya tendrán el banco en sus manos y los acompañará todo el tiempo esta primera parte les vamos a explicar cómo abrir una cuenta de ahorros ya lo pueden hacer de manera digital y desde cualquier lugar como les decía descargando la aplicación de banca móvil buscándola en la tienda de aplicaciones con esta cuenta o el proceso para poder abrir esta cuenta tiene tres etapas principalmente una que es el reconocimiento biométrico una segunda etapa que está relacionada con una mayor seguridad que vamos a brindar por este reconocimiento biométrico y finalmente otra característica de esta cuenta es que no se necesita un depósito inicial o sea la cuenta podrá abrirse con cero bolivianos al no necesitar ir al banco para abrir esta cuenta ustedes en cualquier momento podrían abrir abrir, descargar la aplicación mientras están mandando un chat un mensaje o están posteando algún meme pueden también abrir una cuenta de ahorros en el BCP otros beneficios aparte de poder pagar tener ahorros en el banco poder pagar diferentes servicios incluido los pedidos que puedan realizar a Sorti está el que participen en sorteos de 100 mil o un millón de bolivianos que es una campaña que la venimos ya realizando por varios años en el BCP entonces una de las características o uno de los beneficios también es poder realizar estos pagos o participar en estos sorteos el poder abrir una cuenta de ahorros y el poder tener una cuenta en el banco no tiene ningún costo al momento de descargar la aplicación ustedes ingresan a la aplicación y en la parte inferior tenemos una opción de abrir cuenta esto es para las personas que todavía no cuentan con una caja de ahorros en el BCP y no tienen una tarjeta de débito en el caso que ya cuenten con una tarjeta de débito o ya tengan cuenta de ahorros en el BCP es muy probable que ya tengan un usuario y una contraseña si no es así más adelante también explicaremos cómo pueden crear el usuario entonces una persona nueva que no ha tenido ninguna cuenta en el BCP ingresa en la opción abrir cuenta tenemos 4 pantallas donde informamos las características de la cuenta a continuación deberá ingresar el número de celular y puede verificar también los términos y condiciones para esta apertura de cuenta o el poder abrir una cuenta de ahorro es importante el dato del celular porque va a servir de medio de comunicación entre el banco y la persona que va a abrir una nueva cuenta de ahorros a continuación es necesario completar datos como el carnet de identidad la extensión si es que la persona cuenta con el complemento el sexo si es femenino o masculino el correo electrónico y otros campos que son requeridos para poder abrir una cuenta de ahorros a continuación tenemos la pantalla de situación laboral si son dependientes independientes amas de casa la mayoría de ustedes que de pronto comercializa los productos de Asorti pueden registrar como independiente y a continuación lo que es importante es que puedan tener cerca un carnet de identidad su carnet de identidad vigente y puedan tomar las fotografías tanto del reverso del anverso como también del reverso entonces es una secuencia de pasos que la aplicación y este procedimiento para abrir una cuenta digital les va a ir guiando luego de que capturan la imagen del carnet de identidad les va a pedir que se tomen una selfie una foto desde el celular acá es importante mencionar que por el reconocimiento biométrico que se realiza les podemos pedir alguna postura que tienen que tener al momento de tomarse la fotografía puede ser levantando una mano cerrando los ojos abriendo la boca sonriendo entonces no se extrañen si es que se les pide alguna alguna posición alguna postura de alguna forma no tradicional pero eso nos va a servir para una verificación y una validación biométrica el siguiente paso es definir el tipo de cuenta de ahorro que se va a abrir puede ser un plan libre tenemos otros planes el plan ganancia el plan extra libre y cada uno de estos planes tiene ciertas características entonces el promedio del saldo que necesita para obtener ciertos intereses por ejemplo en la pantalla vemos el plan libre que tiene una ganancia de 2% anual que es el interés y tiene número ilimitado de operaciones que pueden hacer de retiros y débitos y pueden elegir en abrir una cuenta en bolivianos o en dólares luego de seleccionar esta cuenta lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a enviar un código al celular registrado un código de 6 dígitos mediante mensaje de texto para que la persona complete esos valores que habría recibido en su número de celular todos los anteriores pasos tienen igual validaciones internas para verificar la existencia del carnet de identidad que haya sido proporcionado también con el con el sistema de identificación personal en Bolivia que es el CEGIP a continuación como siguiente paso tenemos que las personas o el usuario que en este caso ya está en proceso para adquirir una cuenta de ahorros cree el usuario y la clave para ingresar a banca móvil y es importante mencionar que este usuario y esta clave también le puede servir para banca por internet que es la plataforma que les mostrábamos que es parte de nuestro sitio web en el BCP entonces el usuario que va a crear puede ser la primera letra de su nombre y el apellido en mi caso es César Veró pero también podría ser la primera parte de su correo electrónico sin el arroba por dar un ejemplo o algunas palabras o algún conjunto de letras que sean muy muy reconocidos y recordados por cada una de las personas que vayan a crear este usuario a continuación la contraseña que tiene que tener algunas características tiene que tener una letra mayúscula una minúscula números y más de 7 caracteres entonces estos 2 elementos tanto el usuario como la contraseña que en esta etapa del proceso de abrir una cuenta de ahorros está realizando le servirá para ingresar a la aplicación más adelante si todos estos valores están correctos finalmente se genera un comprobante con el número de cuenta que se acaba de crear y datos relacionados con la persona la dirección etcétera que es información que se ha ido recopilando en estas pantallas o en este proceso para poder abrir una cuenta con esto ya la persona se ha convertido en un cliente del BCP y va a poder comenzar a realizar ciertas operaciones ya con este número de cuenta la persona va a poder distribuir a sus clientes en el caso de ustedes que comercializan productos de Asorti si es que entregan algún producto o envían con la modalidad de delivery o entrega a domicilio que a raíz de la pandemia ha crecido significativamente ustedes podrían recibir esa transferencia de su cliente verificar en la cuenta en ese instante y enviar los productos que ya habrían sido cancelados o viceversa ustedes podrían entregar los productos y luego la persona ya le realiza la transferencia y usted puede hacer ese seguimiento entonces sin necesidad de transportarse tiene ya una herramienta de trabajo adicional para las ventas que van realizando ¿cómo realizamos los pagos? entonces nosotros hemos definido el ponte en campaña y realiza pagos de Asorti por banca móvil con los siguientes pasos entonces la primera parte explicábamos cómo abrir una cuenta de ahorros mediante nuestra aplicación móvil y ya esta persona que tenga la aplicación móvil que ingrese con un usuario y contraseña va a acceder a nuestra a nuestra banca banca móvil en la parte central o perdón en la parte superior tenemos en la pantalla mis finanzas y mis deudas donde mostramos en mis finanzas el saldo que tenga en la cuenta entonces una persona que acaba de abrir una cuenta va a tener un saldo cero pero si ya ese número de cuenta comienza a distribuir con otras personas para que le realicen los pagos ya este saldo va a comenzar a incrementarse y con este saldo la persona va a poder realizar recargas de teléfonos Viva en Teltigo que son las 3 empresas telefónicas que operan en Bolivia y lo puede hacer muy fácilmente entonces presiona el botón recarga de crédito anota el número de celular y ya inmediatamente podría hacer una recarga de celular sin salir de su hogar también tenemos transferencias y transferencias simple QR esta opción de transferencias simple QR lo que va a permitir es generar un código QR y la información que va a contener este código QR es el número de cuenta de la persona entonces este código QR lo puede compartir vía WhatsApp a sus clientes y sus clientes pueden hacer una transferencia ya sea del BCP o de otro banco a este número de cuenta creado y que está está registrado en este QR que habría generado a la persona entonces le sirve como un medio de pago sin ningún riesgo de que la persona que les esté enviando dinero se equivoque en digitar un número de cuenta porque ya la cuenta está grabada en ese código QR y este código QR y en algún momento podríamos tener alguna otra sesión para explicar específicamente cómo puede operar tenemos la funcionalidad de monto cero o puede ser también un monto específico entonces la otra persona que lee este código QR va a poder hacer una transferencia por un monto mayor o específicamente por el monto con el cual ha sido creado este código QR si nos vamos a la parte superior tenemos tres líneas que es nuestro menú es denominado el menú hamburguesa donde tenemos varias funcionalidades mi perfil cuentas tarjetas créditos transferencias pagos ayudas tenemos varias opciones una que nos vamos a centrar es el pago de Assorting pinchamos en pagos alguna persona que pueda tener un crédito podría también pagar sus créditos seleccionamos mis servicios en esta pantalla si bien está en blanco es una pantalla que la persona que ya va registrando pagos puede ir guardándolos como favoritos entonces el número de medidor de luz de agua si es que pagar agua el teléfono celular o ya el código que tiene registrado como Assorting para poder hacer pagos cada vez entonces en esta pantalla se tienen los favoritos o la personalización de pagos que haya registrado el cliente si es que no lo tuviera lo que hace es presionar el botón de más y ahí tenemos varios rubros como son AFPs agua clubs comunicaciones educación gas se puede pagar gas natural transportes y luz tenemos en el eje troncal en La Paz Cochabamba Santa Cruz tanto luz como agua de hecho es interés nuestro el poder crecer en otras ciudades en otras regiones o en otros municipios para también facilitar estos pagos entonces también va a depender de las otras empresas o las cooperativas que nos puedan brindar ciertos servicios de comunicación para que nosotros podamos cerrar ese círculo de pagos en este caso seleccionamos importaciones y comercialización y ahí tenemos dentro de una de las empresas que se puede hacer el pago está Asorti entonces se selecciona Asorti se anota el código que tienen ustedes como asesoras o asesores para realizar pagos de Asorti y tenemos también una opción para seleccionar y guardar el servicio favorito si alguien le da un check ahí o selecciona lo que va a hacer es poder darle un nombre una etiqueta a ese favorito que en la pantalla anterior que les mencionaba ya aparecería como no sé Asorti y el código correspondiente luego que se digita el pago y acá es importante una persona podría pagar el código que tiene pero también podría pagar de otras personas entonces la idea es que todas las personas puedan pagar a partir de su código pero si existe una persona dentro del grupo que no que tenga algún miedo con la tecnología que pueda ocurrir le puede ayudar como compañero de trabajo a hacer estos estos pagos entonces puede pagar tanto el código que tiene asignado como de otras personas y lo mismo ocurre con las recargas de teléfono celular por ejemplo podría recargar el teléfono mi celular como también el celular de mi esposa de mis hijos etcétera entonces son herramientas que pueden servir no solo a una persona en la familia sino a toda una familia para evitar ir al banco etcétera entonces se selecciona o se confirma que se quiere pagar el nombre a partir del código generado en esta pantalla pueden existir diferentes montos digamos alguien que tenga 3 o 4 deudas pueden estar separados por montos o puede estar un solo monto en el caso de Asorti la persona tiene que digitar el monto que quiere pagar o sea puede ser un monto fijo o puede evitar el monto que desea cancelar se selecciona la cuenta en el caso que tenga una o más cuentas puede elegir la persona de qué cuenta quiere realizar el pago y finalmente anota el token que ya como les decía en un principio desde el año pasado tenemos el token en nuestra misma aplicación y con eso termina el proceso de transferencia o de pago en realidad desde la cuenta del asesor o asesora hacia la empresa Asorti con el código definido para el pago o como cliente de de asorte nosotros bueno una de la nuestro propósito como como BSP es dar oportunidades existimos para dar oportunidades y qué mejor ahora que ya prácticamente estamos más de un año con una nueva o con una nueva forma de trabajar de operar a distancia y esta esta aplicación de banca móvil nos pueda servir para a ustedes como un medio de pago para recibir estas estas recaudaciones o estos pagos por los productos que comercializan de Asorti pero también les sirva para ustedes poder pagar a Asorti o poder realizar recargas de teléfono o pagos de servicios etcétera estoy anotando ahí en la pantalla de todas formas voy a voy a dejarles o hemos estado enviando también comunicaciones vía vía SMS si es que alguna de las personas que está asistiendo o que está viendo esta esta presentación puede verificar en sus en sus mensajes en los mensajes de texto que tiene en su celular nosotros hemos estado enviando tanto el BSP como como Asorti desde el número 227 mensajes invitando para que o puedan descargar la aplicación o puedan abrir también una cuenta con nosotros y comenzar a operar y hacer estas tantos recaudaciones por parte de ustedes como también los pagos que puedan hacer Asorti entonces ahí les dejo anotado tanto mi teléfono que es el 725 7200 y el de un compañero de trabajo que es Marco Cuarita que es el 762 89 86 ambos si es que tienen alguna duda o tienen alguna consulta específica nosotros vamos a estar atentos para poder colaborar y ayudar en esta etapa de o crear una cuenta y ya comenzar a realizar pagos algo que también es importante que me gustaría mencionar es luego de que ustedes lograron abrir una cuenta en los siguientes días no necesariamente al día siguiente sino en el curso de los siguientes días pueden o van a van a requerir ir a una de nuestras oficinas a obtener una tarjeta de débito con esta tarjeta de débito tanto el número de la tarjeta como la fecha de vencimiento y el PIN en realidad les servirá para obtener el token virtual entonces ya con eso termina en el ciclo de tener una cuenta tener la tarjeta de débito y también ya van a poder completar el proceso de tener el token para realizar pagos voy a voy a dejar o voy a revisar en realidad si es que dejaron algunas consultas por nuestro lado estamos esperando algunas consultas que podríamos irlas dejando y aclarando creo que no hay ninguna ninguna consulta y bueno reiterar la invitación para que todas las personas que aún no son clientes del banco puedan entrar al Google Play desde sus celulares o al Apple Store si es que tienen celulares iPhone buscan banca móvil BCP descargan la aplicación y ahí pinchan en el botón abrir cuenta siguen los pasos como les decía uno de los requisitos es tener el carnet de identidad a la mano y bueno su número de celular porque se recibirán mensajes al número de celular registrado con esto al momento de ya ser cliente del BCP pueden comenzar a operar y recibir dinero por los pagos o la comercialización de productos que realizan y reiterar los números telefónicos que tenemos que el 725 7200 o el 76289 86 por si tienen alguna duda o alguna consulta específica dentro del proceso de creación de cuenta o pagos que estén realizando con para para sorte más bien muchas gracias por la por la participación por la por la asistencia y nada esperamos que que realicen pagos cobros en realidad a las personas que comercializan los productos y pagos por los por los pedidos que ustedes realizan hacia a sorte muchas gracias por por su tiempo y hasta una próxima oportunidad hasta luego